Hola, hortera. En este vídeo vamos a hablar de la rotación de hortalizas. Muy brevemente, pero hay que dedicarle atención porque es un tema muy importante. ¿Te has encontrado, por ejemplo, con que al tercer año hacer huerto en el mismo sitio no va tan bien como fue en el primero? ¿Te da la impresión de que las cosas funcionan, no produce tanto y hay algo más de enfermedades o de plagas? ¿Que las calabazas que siempre habías hecho en el mismo sitio ya no van tan bien como habían ido en los primeros años? ¿O que los tomates, las berenjenas, los pimientos te habían ido muy bien en otros años y este año no? ¿Producen menos o están mucho más enfermos? Y estás haciendo todo lo que te dicen en YouTube que hay que hacer cuando tienen tal enfermedad o tal cosa. Bueno, todo esto puede guardar relación con la rotación de cultivos. Y es que los distintos cultivos tienen una intervención directa sobre el suelo. Inciden en el suelo e impactan de algún modo. Y determinados cultivos toman determinados nutrientes. Si no hacemos la rotación de cultivos, estos nutrientes no tienen tiempo de restituirse con suficiente rapidez y no quedan a disposición de los nuevos cultivos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la rotación de cultivos. Y yo te voy a explicar ahora una forma muy sencilla y muy básica. Hay muchos tipos de rotación de cultivos. Se siguen muchos tipos, pero lo que yo te voy a explicar es como más sistémico y te va a servir en todos los casos. Acompáñame. Vamos con estas tres reglas básicas para la rotación de hortalizas. La primera es no repetir el tipo de cultivo. ¿Qué es el tipo de cultivo? Bueno, ya tenéis un vídeo aquí en el canal que os habla al respecto. Es el de tipos de cultivos. Todos los cultivos del huerto se pueden dividir en uno de estos cuatro grupos. Cultivos de hojas, cultivos de raíces, cultivos de flores y cultivos de frutos. Entonces, vamos a considerar cada cultivo dentro del grupo de la parte que consumimos. Por ejemplo, nabos, cebollas, ajos, patatas, rábanos, zanahorias. Son cultivos de raíces. Todos los cultivos tienen raíces, pero estos en concreto son los que vamos a consumir esta parte. Esto quiere decir que esta parte generalmente requiere más nutrientes o unos nutrientes más específicos del suelo, que son los que son relevantes a nivel de rotación. El segundo grupo será el de hojas. ¿Qué cultivos consumimos las hojas? Pues mira, acelgas, berzas, coles, lechugas, espinacas. Todos estos cultivos son aquellos en los cuales la parte que consumimos es la hoja y que tienen un requerimiento de nutrientes más específico. Los cultivos de flores, que es el tercer grupo, solo son tres. El brócoli, la coliflor y la alcachofa. Puede ser que plantes diente de león o capuchina o algún otro tipo de flor, pues porque la consumes. Pero a nivel de hortalizas son estos tres. Y estos tienen también un requerimiento específico de nutrientes, el fósforo. Por último, el último grupo, el de frutos, quizás es el más abundante. Porque aquí va desde las judías de cualquier tipo y las leguminosas en general, judía verde, judía seca, hasta los cultivos de frutos como el calabacín, la calabaza, el melón, el tomate, la berenjena, el pimiento, incluso tirabé, que sería un equivalente del guisante a la judía verde. Todos estos lo que consumimos es la parte del fruto y por lo tanto los vamos a considerar de frutos. Y lo que vamos a intentar en la rotación es que nunca se repitan los tipos de cultivo en el mismo sitio. Es decir, allí donde yo echo tomates, idealmente allí podría hacer espinacas o coles. Tomates, cultivo de fruto, espinacas o coles, cultivo de hojas. Pero voy a evitar hacer, por ejemplo, habas o guisantes. Grosso modo. ¿Por qué? Porque los dos son cultivos de frutos. Os voy a decir un secreto, hay una cuarta regla, esta regla básica, que es que si os saltáis la rotación una vez al año no pasa nada. Pero si lo hacéis sistemáticamente, determinados oleo-elementos en el suelo, que son unos nutrientes muy específicos, que hacen falta en una cantidad muy pequeña, pero son imprescindibles, empiecen a fallar. Y entonces esto se traduce en cultivos enfermos o cultivos poco productivos. Por lo tanto, primera regla, no repetir el tipo de cultivo. La segunda regla, no repetir la familia botánica. Yo aquí os los voy a decir ahora por encima. En el canal ya tenéis vídeos sobre algunas de estas familias botánicas, porque va bien conocerlas, no sólo a efectos de rotación de hortalizas, a efectos de rotación de cultivos en el huerto, sino porque también tienen algunas características comunes, algunas de estas familias, a todas ellas. Por ejemplo, las cucurbitáceas todas necesitan polinizadores. O el caso de las liliáceas, acusan muy mal el exceso de agua. Te las repaso muy rápido. Las compuestas serían la alcachofa, la lechuga, son todas estas en las cuales la flor se parece a un girasol, que también es una compuesta, que en realidad se llaman así porque todas las flores que hay en el centro, todos los pistilios que hay en el centro, en realidad son flores que carecen de pétalo y sólo poseen un pétalo cada una de las flores que están en el perímetro. Las crucíferas son fáciles de recordar. Son toda la familia de las coles. Coles, coliflor, berza, col de bruselas, pero también, por ejemplo, el rábano o el nabo. ¿De acuerdo? Cucurbitáceas son todas estas que se parecen a la calabaza. Pepino, melón, calabacín, que es una calabaza, la calabaza y la sandía. Las leguminosas tienen, como familia, tienen una característica en común, que es que son capaces de asociarse con determinadas bacterias del suelo que pueden coger nitrógeno aéreo, del que también hay en el suelo, y mineralizarlo. Ponerlo a disposición, este nitrógeno, de las plantas en una forma química que pueden aprovechar para construir proteínas. Las leguminosas, básicamente son tres, en el huerto, muchos abonos verdes que utilizamos, que lo veremos más adelante en el canal, son leguminosas, por este hecho de que fijan nitrógeno, y a efectos de hortaliza son las judías, los guisantes, las habas. ¿De acuerdo? Liliáceas. Las liliáceas son fáciles de recordar, ajo, cebolla, puerro, y esta es la que es un poco distinta a las otras, el espárrago. Creo que no me dejo nada. El quenopodiáceas son la remolacha y las espinacas. Solanáceas son todas estas que a Europa nos llegaron desde América. Las patatas, las berenjenas, los pimientos y los tomates. Y por último, las umbelíferas reciben este nombre, esta familia botánica, por la forma en que hacen las flores. Básicamente son el apio y la zanahoria, y el hinojo. Creo que no me he dejado ninguna, puede ser que me haya dejado alguna. En todo caso, podéis mirar los vídeos correspondientes en el canal. Entonces, fíjate que algunas, por ejemplo, en el tiempo es muy difícil repetirlas. Por ejemplo, no vas a plantar solanáceas, no vas a plantar tomates donde has tenido pepinos. Pues si estás en un clima templado, como es mi caso, las plantas simultáneamente en distintas zonas del huerto. Pero, por ejemplo, sí que se te podría ocurrir plantar tomates donde han habido patatas. Dirías, a ver, la patata es un cultivo de raíz, ha dicho Albert que no repetir tipo de cultivo, por otro lado, las dos son solanáceas, por lo tanto, no lo harías. ¿Por qué? Porque el tomate va a echar en falta algunos oleolementos, algunos nutrientes muy específicos del suelo que ya habrá consumido la patata anteriormente. Entonces, vas a tener mala cosecha de tomates. Si esto lo repitieras un año, puede ser que no pase nada, pero cuando es sistemático y se repite en el tiempo, por eso te digo, te decía hace un momento en el huerto que si has empezado el huerto hace tres años, quizá este año estás empezando a notar que no va tan bien como años anteriores. La razón es esta. Puedes saltarte alguna vez la rotación de cultivos, pero si lo haces por sistema, si estás plantando a lo que salga, vas a tener problemas. Entonces, no vamos a repetir el tipo de cultivo, no vamos a repetir la familia botánica y, por último, vamos a evitar repetir cultivos exigentes en nutrientes. Este también sería el caso, bueno, por ejemplo, si plantáramos las espinacas donde han habido los tomates o las coles donde han habido los tomates, bueno, puede ser que no vayan todo lo bien que esperaríamos. En estos casos, antes de, si conoces los cultivos exigentes en nutrientes y no tienes más remedio porque el huerto es pequeño, porque plantas y macetas, por la razón que sea, cultivar unos a continuación de los otros, lo que harás es aportar compost o aportar humus de lombriz o aportar estiércol, pero vas a aportar nutrientes de modo que el nuevo cultivo encuentre en el suelo todo aquello que necesita para crecer de forma sana y ser productivo. Es difícil darte una lista de cultivos exigentes en nutrientes. Tienes aquí la web huertoslow.com Suscríbete. Suscríbete al canal si has llegado nuevo o nueva y suscríbete a la web porque cuando te suscribes te va a mandar un enlace con esta plantilla, esta misma que veis aquí en pantalla detrás mío, que te dice no solo si los cultivos son exigentes, poco exigentes o muy exigentes, también te dice el tipo de cultivo, fíjate, fíjate, ¿dónde está? Fíjate que la segunda columna dice tipo de cultivo, calabacín. Yo utilizo una regla mnemotécnica en esta lista que te podrás descargar en la web que es muy útil. Fíjate que hay unos cultivos en minúscula, hay otros en mayúscula y hay otros que empiezan con mayúscula, por ejemplo la cebolla. Los que empiezan con, los que están en minúscula son cultivos poco exigentes y estos los puedes plantar a continuación uno del otro que no vas a tener demasiado problema. Aunque aquí me doy cuenta el calabacín, esto es un error, ya está corregido en el archivo que te podrás descargar ahora, el calabacín lo vamos a considerar exigente. La calabaza es un cultivo exigente, el alcohol es un cultivo exigente y no toleran, los que están en mayúscula completamente, no toleran materia orgánica fresca. Si les aportas materia orgánica fresca, esto afecta a la forma en que pueden tomar nutrientes del suelo y desarrollar el sistema de raíces y el cultivo va a ir mal. En cambio, los que empiezan con una mayúscula y ya está, son cultivos que son exigentes o cultivos que funcionan mejor con nutrientes, muchos de ellos, pero que te tolerarán materia orgánica poco descompuesta o fresca. Esta relación de cultivos que son exigentes o poco exigentes, verás que cambia de autor a autor, verás que según qué canal te dirán unos o te dirán otros. Yo he puesto no solo los que son así agronómicamente, que son así y ya está, sino aquellos que sé que con nutrientes producen mejor, por ejemplo, el calabacín, por ejemplo, la espinaca, producirán más y mejor. Y bueno, hasta aquí este vídeo, no olvides suscribirte al canal si has llegado por primera vez y te dejo aquí un vídeo del canal que puede ser de tu interés. Nos vemos en el próximo vídeo. Buenas cosechas.